De las 13 defunciones por dengue confirmadas en el estado de Jalisco ocurridas en los meses de julio y agosto, el 70% fueron en personas mayores de 60 años de edad, principalmente de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. El director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría del Ramo, Mario Márquez Amezcua, describe el panorama de letalidad por dengue en la entidad. El 70% de estas defunciones fueron en mayores de 60 años de edad, el 64% fueron en hombres, fueron masculinos. El municipio más afectado fue el municipio de Guadalajara con un 45%, seguido por Zapopan y Tonalá con un 18 y 18% respectivamente. Y las instituciones en donde ocurrió la defunción, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, un 45%, en privados un 27% y el Hospital Civil, Ray Antonio Alcalde, en un 27%. Sin embargo, la cifra podría aumentar ya que se sigue notificando decesos. Actualmente hay en estudio 26 expedientes para confirmar o descartar. La coordinadora estatal de epidemiología, Ana Gabriela Mena, informó que se sigue un protocolo. Se agregaron seis defunciones a este estudio, entonces continuamos con ese procedimiento que se lleva y protocolo en todas las defunciones que se notifican, que se recaba toda la investigación clínico-epidemiológica, se dictamina por parte del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, se envía a la federación y ellos nuevamente revisan, avalan y dictaminan las defunciones. Y es por eso que este proceso se emite posteriormente los resultados. De acuerdo a la funcionaria, una vez notificado el deceso por un hospital, se tiene 10 días para recabar la información y enviarlo al Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Jalisco a nivel nacional ocupe segundo lugar por número de decesos con 13 confirmados. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.